¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti, seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! ¡Ay! Suspirí un mes del amor. Todos estamos más cariñosos y amorosos. El color del cielo lo vemos diferente, por lo tanto, atraemos más el amor, mis cuervitos. Eso es bueno. Vamos a centrarnos un poco en la meditación y relajación. Inspiramos en cuatro tiempos, mantenemos en dieciséis tiempos y exhalamos en ocho tiempos. Mientras tallo la baraja, sigamos con este ejercicio dos o tres veces para un mejor resultado. ¡Ahí vamos! Copas, 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 copas. ¡Éxito! A grandes rasgos nos vemos muy empoderados en el amor. Vamos saliendo del tiempo difícil en amores rumbo a las alturas de la montaña. Y todo éxito en el cuatro de pentáculos, que hace énfasis en el dos, que significa pareja. Desglosamos. Cuatro de pentáculos. Un personaje con todo el éxito, tanto financiero y en amores. Su rostro se mira afable y feliz, pero repito, haciendo énfasis en la pareja. Dos oros en su mano, uno cerca del corazón y otro ofreciendo su corona. Y dos oros en sus pies, como ofreciendo seguridad y poderío. Ya que está sentado en trono y a sus espaldas mostrando su gran reino. Además de predecir terminación de un proyecto que da frutos, puede predecir también embarazos, que es la culminación del amor. Esta carta nos dice, aparte del amorcito, que disfrutarán una recompensa de estabilidad financiera. Pero, siempre hay peros. Puede ser, obtener una herencia, por la pérdida de un familiar, o de una liquidación laboral, pérdida de trabajo. Pero bueno, al fin y al cabo, con dinero baila el perro. Y a disfrutar el amor y a planear nuevas andanzas financieras. Seguimos con la reina de copas. Esta reina es el agua del agua. Me explico. Es una carta que potencia el sentimiento. Puede significar altruismo y protección psíquica. Predice una realización plena en cuestiones sentimentales. En el ámbito de la salud también es muy buena. En general, predice éxito en todos los ámbitos. Refleja una persona muy cálida y amorosa. Observando esta carta, se mira protectora de los niños. Miren bien su trono. Sorteando las piedras del camino, o sea, limpiando el camino para su gente. Para que lleguen a su isla y cuidando su copa del amor. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? Cuando hay varias copas en la tirada significa que todo gira alrededor de las emociones. Y esta reina está asociada con el signo de escorpión. Existe enfoque en el progreso. Es un tiempo excelente para reforzar relaciones. Pues esta reina representa bondad, honestidad, devoción, éxito, felicidad, placer, sabiduría, virtud e inteligencia. Esepiduría, mis cuervitos. Pero para algunos se mira matrimonio. Como digo, matrimonio y mortaja del cielo baja. El ocho de copas por lo general representan cambios positivos. Y con la compañía de esta triada es espectacular. Lo pasado, pesado. Y si ya has resuelto irte, corre en busca de la felicidad. Sientes que te has liberado de una carga y lleno de optimismo. Que es muy buen inicio para ir en pos de tu gozo y bienestar. Toma lo que te resuene. Me encanta, me encanta. Ya me oigo como mi amigo Jacob. Mi conclusión de esta triada es que se enfoca básicamente en el amor. De tenerlo existe un corte de todo lo que molesta a esta relación. Y se abre un futuro muy promisorio. Y si estás en busca de... Tal vez ni tengas que llegar a la montaña. En el camino ahí estará. Y caminarán juntos. Les dejo con el consejo de Osho y los ángeles mis corbitos. ¡Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo! ¡Bye, bye! Esto fue... El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo.